muy buenas que tal estáis bienvenido de nuevo al canal hoy vamos a hacer un vídeo ya muchos sabéis que a mí me encanta y vamos a hacer un vídeo de apertura o llamémoslo pedido o llamémoslo luto llamémoslo como queráis vale vamos a hacer varios porque hay de diferentes tipos si vamos a hacer una unos pedidos pues básicamente de todo vamos a hacer una apertura general así que vamos a empezar pedidos de 10 en 10 vale vamos a ver que aquí también tengo 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 también vale vamos a vamos a hacer pedidos vamos a abrir cada 10 siempre es una garantizada si os gusta este tipo de vídeo dale a like compartir suscribiros y dejarme los comentarios y volver a traer más si nos gusta pues no vamos lío dejo este tipo de entra dentro porque me flipa vale materia de arma 3 ahora lanza escarchada lanza escarchada hello hola lanza escarchada tres veces cuchilla de combate arco compuesto vale esta si parece especial hirda creo que sí es especial y encima no es legendaria siquiera what the fuck encima no es ni legendaria qué mierda tío voy a abrir otros 10 no ha salido ni una legendaria no ha salido como lo que sería una épica vale arco compuesto cuchilla magnética que ya tengo una cuchilla de combate bailing que éste será también no no me va a salir ninguna legendaria tío aquí está este sí es legendario ese SR perfecto me ha salido ya el legendario ya no ya no pero nada más básicamente oh vale SR me ha salido dos veces pero me ha salido este duplicado vamos a ver qué más tenemos cada 10 órdenes SR o SSR garantizado tengo 10 más vamos a pedirlos a ver si nos salen vale vale cuchilla de combate me está saliendo siempre la misma cuchilla arco compuesto también se me está repitiendo muchísimo la batería la magnética la magnética tiene que venir algo ya SR cuchilla magnética que tiene que venir ya uh SSR legendaria vale este ya lo tenemos no ya nada más nada más legendario pero si me ha salido esta esta es buena también SHERO especiales 10 no tengo ya efectivamente vale pues ya esto por aquí esto por aquí nos ha salido 31 de 80 2 legendaria perfecto vamos a ver esta que tenemos para hacer armas de abundancia vale estas son armas de elección matices de elección que son son como digamos darle unas características especiales al arma vale pero armas de abundancia pero yo quiero hacer armas de abundancia el evento de ida así que vamos a pedirla también vamos a ver que va saliendo vale cuchilla magnética núcleo de roca batería de arma batería de arma arco compuesto la magnética no la lanza de escarcha verdad núcleo de fuego núcleo de fuego tiene que salir algo ya gordo vale la magnética vale aquí no sale nada aquí no sale supuestamente nada especial especial vamos a ver núcleo de roca batería vale cuchilla de combate núcleo de roca magnética batería núcleo de roca núcleo de hielo aquí si estamos ahí está vapuleador DSR y la magnética vale perfecto bueno no está mal seguimos con la apertura tenemos para dos aperturas más que son 20 más vamos a ver si tenemos suerte batería 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 vaya suerte magnética el arco compuesto batería batería la lanza escarchada y tiene que salir algo ya vale núcleo de roca batería y ya está shit venga la última apertura de esta de esta vale baterías baterías he abierto 40 y solo me ha salido uno DSR tío todo baterías no lo entiendo un núcleo de roca lanza escarchada batería de arma la magnética y ya está pues muy bien pues no tenemos más para abrir efectivamente estamos a cero no nos ha salido ni un arma en condiciones chaval what the fuck vale aquí ya no tenemos nada tenemos 6 vamos a abrir los 6 vamos a abrir los 6 no vamos a ir saltando porque esto no me interesa la intro esta del tirón quiero ver vale ya me da a mi que me da a mi que no no va a salir nada gordo pero bueno vamos a abrir las 6 vale DR todo todo común todo todo común vale nada voy a gastarlo todo en este vídeo y si os gusta pues traemos más apertura más adelante si no tiene apoyo pues no 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 traemos más aperturas fácil vale me quedan algunas si vamos a leer en esta apertura no tengo esperanza ninguna la verdad SR vale vale cancelo vale perfecto regresamos vale esto lo tenemos ya esto lo tenemos ya esto podemos abrir tenemos una voy a abrir a ver que me toca vale paquete de datos de matriz blanco la mayor ventaja de una modificación en la precisión de su ataque que no se ve afectado por las emociones y la sensibilidad perfecto ok vale 1 de 40 vale esto que es de renacer tengo para abrir solo 1 vamos a abrirlo también magnética es que no entiendo por qué me salen todas iguales tío estas aperturas son un poco absurdas pero bueno vale todo lo que puede va chaval podría haber salido esta tío vale pues esta es la apertura gente espero que espero que os haya gustado la verdad que hemos escapado bien hemos escapado bien porque tenemos aquí creo que tenemos a bueno este es el Shiro tenemos a Shiro que es SSR creo no sé dónde se ve por aquí y tenemos aquí lo que no sé dónde se ve si es SSR creo que por el nombre no por la K no no imagino no 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 estos son élite vale tenemos aquí cositas para abrir no esto no se puede abrir pero estas cajas paquetes de regalo que esto sí se puede abrir vale vamos por aquí con esto vamos a ver las armas que no nos ha tocado absolutamente casi nada tenemos el vapuleador tenemos el arma está el brazo de este legendario que claro que no está en uso pero como se pone este arma este arma si deberíamos de utilizarlo no sé todavía no manejo bien el juego no sé cómo cambiarlo todavía hay cositas que no manejo bien puedo vale lo potencio y ya no puedo potenciar nada más yo tengo este arma tochísima vale no tengo ya nada más creo no efectivamente vale esto vamos a ver si puedo mejorarlo ya no puedo ¿por qué no me ha cogido antes esta tío? ahora sí vale no puedo ya mejorar esta sí podría mejorarla tío esta no me arrepiento me voy a cambiar me voy a cambiar me voy a cambiar el personaje está bien simulacrum voy a poner voy a poner a Shiro vale vamos a probar el arma ahora mismo tengo esta pero el arma el arma podría equiparme debería de poder cambiarme el arma de esta tengo esta efectivamente esta la puedo cambiar que tengo esta esta perfecto y esta la podría cambiar pero no me interesa voy a dejar la silla ahora mismo yo creo que ya la tengo se me ha cambiado sí vale y en la R tengo la otra vale perfecto pues nada gente vamos a dejarlo por aquí este ha sido el vídeo de apertura si os ha gustado que le deis a like que comparte que os suscriba que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y si os ha gustado y tiene repercusión pues haremos más apertura para intentar llegar a 100% de estos vuestros que cueste así que nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias a todos adiós chau chau Gracias por ver el video.